Iván Zampallo es un hombre, espero no les asombre Le apodan el faraón y también papán Lo quieren ver en el suelo, pero esos caerán primero A esos que lo humillaron se la han de pelar Siempre ha visto por su jefa y hermanos y por quien le pido un paro Con esfuerzo y aguantando humillaciones, pa' delante ha caminado Por envidias de esos que dizque familia y también por mucha gente que critica Más fuerte se ha levantado Saludos para su tío Roberto, al cual quiere y aprecia mucho más que a un amigo Bendiciones siempre para él Por Nueva York y Florida le gusta vivir la vida Por Nevada y Michoacán también lo verán Tiene un ángel en el cielo, lo cuida bien su gemelo Sabe que más adelante se van a encontrar Desde morro ha sido un diablo y no un santo, pero da sin nada cambio Le gusta salir de andro y buenos pinos, jugar tocar apostando A esos que deseaban que le fuera mal Sus palabras se las tendrán que tragar Porque ahora es profesional Pocos lo conocen bien en realidad, no desconoce a la mar Las personas que algún día lo ayudaron, las gracias les quiere dar A esos que deseaban que le fuera mal Se chingaron porque iban a Sampaio va Pa' delante sin parar Pa' delante sin parar Gracias.